Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a hablar de Francia. Todavía hay rescoldos de ese gran enfrentamiento entre esa rebelión entre Magrebí y de la ultraizquierda para destruir la República Francesa. Dice la siguiente noticia, dice tres muertos y más de 3.600 detenidos, el balance de la insurrección Magrebí en Francia. Y para hablar de este tema pues vamos a ponernos en contacto con nuestro querido compañero don José Antonio Vera. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, pues muy bien, razonablemente. Don José Antonio, en Francia hemos visto una rebelión que era crónica de una muerte anunciada, lo que iba a pasar. Ya ha pasado en otras ocasiones, esta vez ha ido a más. Hemos visto cómo se asaltaban comisarías, cómo se asaltaban ayuntamientos. Y todo se basa en que determinados grupos sociales, que vienen de cuarta generación de inmigrantes, se quejan de que están aislados, de que no se sienten franceses, de que no se les cuida. Y yo siempre hago la misma pregunta, cuando fueron dos millones de españoles a Francia que se les trataron como perros, que casi se les escupía, los españoles no se levantaron en armas y eso que no había ni servicios sociales ni nada parecido a lo que hay ahora. Y sin embargo trabajaron, se integraron y ahora ser primer ministro como el señor Valls o la alcaldesa de París. Sí, claro. Lo que pasa es que no es comparable lo que se refiere a la dimensión de la inmigración española con la dimensión de la inmigración que fundamentalmente viene de África, mayoritariamente del norte de África, aunque también de otras zonas de África. Nosotros en España tenemos una inmigración que es de Latinoamérica, que es muy parecida a nosotros desde el punto de vista de la cultura y desde el punto de vista fundamental que es el religioso. Cuando la religión no tiene por qué ser católica, pero sí es de base cristiana y por tanto nos unen muchas más cosas que en el caso de Francia, en donde hay una inmigración que es de otro origen. Hay las declaraciones estas o las palabras que usted mismo emitió esta semana, no recuerdo exactamente qué día, de Hassan II, que son declaraciones que han circulado por las redes también estos días, en las que el anterior rey de Marruecos decía con mucha claridad que es que los marroquíes, y cuando decía los marroquíes en realidad se estaba refiriendo también a todos los magrebíes, porque él conoce muy bien la estirpe y la caracterización de la gente que son de nacionalidad marroquí, pero también de la gente que vive en el Magreb. Y lo que venía a decir es que no se iban a integrar nunca, la integración no se iba a producir. En todo caso, serían franceses, sí, serían franceses con pasaporte francés, pero serían malos franceses, nunca serían 100% franceses. ¿Y eso por qué lo decía? Pues algunos en aquel momento dijeron, caramba, pues cómo es este rey de Marruecos que ya aquí le conocemos bien, pero la realidad es que no le faltaba razón, porque la integración de personas que vienen de África y que son de otra religión es más complicada. Es más complicada porque no son muchos los que realmente se quieren integrar. Y por otra parte, porque los gobiernos franceses y, desde luego, el gobierno de Macron ahora, también ha permitido que ese mismo rigor que, por ejemplo, se hacía con relación a la secularización de otras religiones de base cristiana, sin embargo, no se ha exigido a las personas que tienen una vinculación con una religión musulmana, con relación al Corán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues se les ha permitido cosas que no se han permitido a los cristianos. Se les ha permitido a las escuelas, pues no sé, de una forma que no se hubiera permitido en el caso de que se tratara de una religión diferente. Claro, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues que se han formado unos guetos que no son guetos menores, son inmensos, porque no tienen trabajo. Bueno, eso es una manera fácil de explicarlo. Habría que decir que probablemente, porque la integración no se produce del todo, pues porque, por una parte, no quieren y, por otra parte, lo tienen mucho más difícil. Y cuando esa integración no se produce, pues al final ocurre lo que ha pasado estos días en Francia, esta semana, pero que también sucede en barrios tan importantes como ese que tenemos ahí cerca de Bélgica, en donde es muy difícil que entre la policía. La policía ha renunciado ya a patrullar, como, por ejemplo, por cierto, ha renunciado a patrullar en la Cañada de la Muerte en Belilla o en el barrio del Príncipe, en Ceuta. ¿Por qué? Pues porque, digamos que las personas que han venido de fuera y que son, en este caso, franceses, pues han tomado con sus propias normas y reglas esos barrios y, al final, se les ha permitido eso. Y eso es lo que estos días, y perdón que me estoy extendiendo mucho, don Jesús, pero también vienen diciendo, y lo hemos visto en algunos vídeos en redes sociales, de algunos líderes, no religiosos, sino de algunos líderes que ahora son franceses, pero que son franceses de cuarta generación y, por tanto, tienen un vínculo evidente, pues con sus países de origen, sea Argelia o sea Marruecos o sea Túnez, en donde lo que dicen ellos es que nosotros vamos a ser muchos más, porque mientras ustedes tienen un hijo, nosotros tenemos cinco, tenemos seis o tenemos siete, y dentro de diez o quince años realmente seremos mayoría y van ustedes a tener que hacer lo que nosotros vamos a decir. Eso lo dicen, no digo que esto se vaya a producir, pero ojo que, al final, es una manera de penetrar en un país, como en el caso de Francia, que ya vemos cuáles son las consecuencias. Bueno, señor Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Buenas noches y un fuerte abrazo. Doña Sara, el señor Vera ha dicho que, y es verdad, que los muchos imanes decían que Europa iba a ser conquistada por el Islam por medio de los vientres de sus mujeres. ¿Esto puede llegar a pasar? Yo creo que no, yo creo que no puede llegar a pasar. Es verdad que no lo sé, no, no es evidente, no lo sé y quiero ponerlo en duda. Pero es verdad que es preocupante que haya tres muertos ahora mismo en Francia. Es preocupante que Francia esté pasando una situación tan trágica y delicada. Pero también es preocupante cuando creemos que por venir, proceder de una cierta cultura, quieren destruir lo que se encuentran en un país que mayormente no tiene esa cultura. Eso lo podemos ver cuando se criminaliza el origen de una persona a la hora de cometer un delito, como vemos constantemente en las noticias, que se resalta dónde ha nacido esa persona porque parece que es más importante o que es fundamental a la hora de conocer la noticia más profundamente. Pero bueno, yo creo que el origen no determina nada, no determina ni siquiera tus acciones. Da igual dónde hayas nacido para que unos años después vayas a hacer determinadas cosas. Esto es preocupante y lo que les deseo es a la policía mucha fuerza, ánimo y que Francia tome decisiones porque la decisión siempre está en el diálogo y no en la violencia. Bueno, son tres muertos que no tiene precio la vida de un ser humano. Son 500 millones de euros de pérdida. Son una semana casi de violencia permanente en una situación que realmente tiene un punto, o sea, una pulsión, el pueblo francés sea de primera generación o de cuarta muy revolucionario desde la revolución francesa. Es decir, que tiene un punto de los chaquetas amarillas, del mayo del 68, no sé qué, de querer siempre... Hace poco lo veíamos con las manifestaciones, hace poco. Exactamente, exactamente. Y en este caso yo creo que es cierto lo que decía Vera, en cierto punto, que también no solamente el Estado tiene que integrar, sino tiene que haber una actitud de integración por parte de los ciudadanos. Nosotros somos un país de inmigrantes, nosotros hemos llenado las ciudades de Suiza, de Alemania... Pero cómo se comportaban los españoles, por ejemplo. Claro, y los españoles que iban a Alemania, los primeros que fueron llegando a Alemania allí, dormían en barracones y no se podían llevar a la familia y estaban en una situación de trabajo que era absolutamente... La teca. Exacto. Y no pasaban estas situaciones. El mundo ha cambiado mucho, es verdad. Hay una responsabilidad que hay que pedir a los ciudadanos de cuarta generación, como dicen los franceses y tal. Y hay un punto que el otro día leí en un análisis que me parece muy interesante, que decía que en estos barrios franceses las familias suelen no tener padre. O sea, que suelen ser madres, como la madre que ha fallecido este muchacho, este presunto, bueno, el que ha ocasionado, digamos, todos los disturbios, es una familia, entendiendo nosotros, como una familia tradicional desestructurada, porque los padres son bastante inexistentes. La figura del padre en estos barrios es bastante inexistente, con lo que conlleva de falta de autoridad y de querer y tal. Y por último, las redes sociales. Quiero decir, el protagonismo que proporcionan las redes sociales a todos estos chavales, porque la mayor parte de los chavales que han detenido, de los 700 y 800 detenidos que tenían cada noche, eran menores de edad, pero de 13 y 14 años, no de 16 o 17, no, de 13 y 14 años... Habrá que cambiar la ley del menor también. Que quieren cambiarla. Que no hay que cambiarla, porque claro, es de risa. Habrá que tener, sobre todo, como fundamental, es que tener a tus padres en casa, porque el menor, cuando con 13 años comete una opción así, comete un delito, al final es lo que ve y lo que no ve en casa. Si no tiene una figura, una paterna, me da exactamente igual, pero no tiene un ejemplo de responsabilidad, no tiene, mayormente no suele ser culpa del menor, suele ser culpa de los padres. Pero generalmente, si sabe que no le va a pasar nada, pues... Sí, pero cuando vemos a niños de 13 años sin miedo a acabar en la cárcel... Eso no solamente no le va a pasar nada, sino va a ser protagonista en sus entornos, es decir, en el momento en que sale, que se graba el mismo haciendo barbaridades, quemando coches, es que quemaban no sé cuántos centenarios de coches cada noche. Y intentaban destruir la comisaría, las escuelas, los municipios, era el protagonismo de pertenecer, aunque sea un vandalismo, a través de las redes sociales y ser protagonismo en su pequeño entorno de tribu. Lo que está claro es que esto es un polvorín, el señor Macron tiene por delante una tarea muy grande que no sabe acometer, es un asunto de difícil solución, viene de lejos los procesos de descolonización de la vieja Europa y la segunda y tercera generación, ¿verdad?, de esos inmigrantes que viven en las barriadas más pobres, las banlieues, y que en cualquier momento se volverán a echar a la calle porque se mantienen en guetos, incluso urbanísticamente trazados, diferenciándose de la Cité, de la gran ciudad de París, y todo eso crea un caldo de cultivo con una frustración de estos jóvenes muchachos, con unos índices de pobreza extrema en una Francia de muchísimos contrastes y que... Perdona, tienes toda la razón, pero muchísimo menos pobreza que en sus países de origen. Es decir, tú trasládalos a sus países de origen en las condiciones. Es que te decimos algunas veces cosas que yo creo... Pero con los mismos problemas que tienen de... Allí tendrían muchos más problemas. Allí la policía no permitiría esto. Allí saldrían a la calle y les pegarían cuatro o cinco. Pero Macron no sabe integrar estas comunidades. Y si le echan a la calle... Pero hay que recordar por qué ellos están en países como Francia o cómo vienen a países como España, porque a veces huyen de guerra, huyen de situaciones de desigualdad, huyen del hambre, de la pobreza, de las muertes, porque eso es lo que está ocurriendo en sus países. Entonces huyen de todo eso. Todo lo que encuentran en Europa, como pueden ser en países como España, Italia, Francia, me da igual. Es una situación privilegiada para ellos. Es una situación a la que vienen a trabajar. Están contentísimos. Si no hay más que ver cómo queman los coches. Están felices. Están reivindicando... Llevan una fiesta en el cuerpo que no vean. Pero eso no significa que tengan la razón. O sea, que no estén contentos... No digo que tengan la razón. No tienen ninguna razón. Pero hay que pensar en los que no queman contenedores y están intentando reivindicar una situación de mejora. Que si un presidente de la República... Si Francia es una de las naciones donde mejor se vive del mundo. Con unos servicios sociales, con una sanidad, con unas carreteras... Incluso en un barrio de esos se vive infinitamente mejor que en Barrakech, por ejemplo. Hombre, claro. Pues seguro que si tienes aquí alguno de esos y te oye, no te digo la que te lía. Te quema el coche. Te lo digo para que lo sepas. Es probable. Por eso te lo digo. No, yo creo que es que es la gran asignatura pendiente la de la integración de esas minorías. Indicas que ya son... dejan de ser minorías y que siguen estando en unos... ¿Usted qué medidas tomaría? Exacto, si fuera el Macron. Si usted fuera Macron... Educativas, socioeconómicas, integradoras, etcétera, etcétera. En medio de una guerra hubiese de los servicios sociales. Ah, bueno, ahora ya no. ¿Qué medidas tomarías coercitivas contra todas estas hordas? Las coercitivas creo que son las correctas que se están tomando, pero esto es un asunto de largo plazo, no es de cortoplacismo. ¿Cambiaría la ley del menor? Claro. Yo estoy absolutamente convencido de que con una educación adecuada y cuidando de ciertas cosas que no se han cuidado, porque ellos lo que reivindican es que estaban en un abandono total y van a volver a quemar contenedores. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. De verdad que no es cierto. ¿Están felices? No están felices porque... Porque les da la gana. No, 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 no están felices porque su expectativa es mucho más que la realidad. Pero yo tampoco estaría feliz. Yo me gustaría ser, ¿cómo se llama, Máximo, el señor Zara? Quiero decir, yo me gustaría tener un Maserati ahí en la calle y por no tenerlo no salgo a quemar las cosas. Están en una pobreza. Un Maserati no tiene, pero un Porsche sí. Bueno, sí. Pero la integración tiene que ser bidireccional, no solamente del Estado, sino también ellos que se integren y que se integren no siendo delincuentes. Este señor al que han matado, que no tiene por qué matar a nadie, evidentemente, era un delincuente. Y no justifico para nada la acción de la policía. Pero es que no podemos caer en la tentación, David Felipe, de pensar que siempre tenemos la culpa a los occidentales. Siempre tenemos la culpa a los estados más democráticos, más transparentes, en donde se dan las oportunidades más grandes a todos los ciudadanos, sean de primera o de quinta generación. Pues amigos, queremos saber sus opiniones y para eso vamos a contactar con Ainhoa Martínez. Adelante, Ainhoa. Buenas noches, Jesús. Comenzamos a leer los mensajes como este de Rosa que dice, yo siempre voto, pero esta vez aún con más ganas para que Sánchez se vaya. José nos dice, los de izquierda son todos unos corruptos y Garzón tendría que estar en la cárcel. Antes perseguía a traficantes y ahora los defiende. Rosa, ¿cómo no va a mentir Tezano si tiene de jefe al mayor mentiroso? Y por último, Cristina nos dice, Sánchez sigue pactando con aquellos que luchan por separar España y no podemos dejar que siga haciéndolo. Bueno, pues ahí tenemos las opiniones de todos los telespectadores. Oye, señor David Felipe, ¿qué opina usted? Bueno, pues que tenemos unos telespectadores bastante inteligentes y que hacen bien en sintonizar Distrito Televisión porque se montan aquí unos bochinchas como los que acabamos de ver. Se me había quedado voz de pito directamente. Como los que acabamos de ver. Pues amigos, vamos a hablar de cosas bonitas, ya que hemos hablado de los guetos de Francia, de las hordas que se han levantado contra la República Francesa, que quieren imponer su ley por la fuerza. Pues ahora vamos a hablar de una exposición de Guido Arreni en el Museo Nacional del Prado que va a estar hasta el 9 de julio de 2023. Señor David, ¿qué opina usted de esta exposición? Cuéntenos un poco de esta gran exposición y qué se va a encontrar la gente que vaya a verla. La hemos traído Jesús porque es que quedan muy poquitos días y hay unas auténticas joyas. Hay que dar la enhorabuena al Museo del Prado, al comisario David García Cueto, porque traen un fondo impresionante del grandísimo boloñés Guido Arreni, supersticioso, solitario, esquivo, ludópata, que terminó los últimos días de su vida pintando a toda velocidad obras maestras, fíjense ustedes la genialidad de este hombre, para pagar sus deudas de juego. Incluso el Museo del Prado ha incluido algunas obras de las que llaman de la categoría non finitas para que, de alguna forma, Guido Arreni pudiese sobrevivir. Bueno, el caso es que Guido Arreni poseía libros de brujería, no aceptaba sirvientas femeninas en su casa por temor a ser envenenado y vivió con su madre hasta que ésta murió. Diréis, oye, esto del envenenamiento de Guido Arreni es una exageración. No, porque en Nápoles era muy común que cuando tú llegabas a una corte a pintar y conseguías el favor de los poderosos, los rivales te echaban unos volvos. Por medio de las sirvientas. Por medio de las sirvientas y entonces, claro, él decía que no quería saber nada de eso. Bueno, tenéis que ver el cuadro de Hipómenes y Atalanta, que llega a las colecciones reales españolas, a ti que te gusta mucho la historia de España, en 1664, del virrey de Nápoles a Felipe IV, que fue un regalo. Y en esta exposición podréis ver la biografía, su relación con España, la consideración de la belleza física como medio para acceder a un rango superior y sus vínculos con la escultura. También fue escultor. También fue escultor y además... O sea, que era un todoterreno. Era un todoterreno y era un hombre, que por eso me gusta mucho traerlo aquí, muy misterioso. Así que que nadie se pierda... ¿Y por qué era muy misterioso? Porque le interesaba también mucho lo oculto, ¿no? Claro, bueno, de hecho es que le pillaban en esas, ya sabes, catalogaciones, cuando uno hace el testamento. Ahí tenemos un autorretrato de Guido Arreni, del Museo Nacional del Prado. Le descubrieron precisamente un libro de brujería y para que veáis el caché de este hombre... O sea, digamos, ¿las autoridades le descubrieron un libro de brujería? Bueno, las autoridades, digamos que en su biblioteca, evidentemente no fue procesado por la pertenencia de eso, sino que entre los libros que tenía Guido Arreni, una vez que ya falleció, pues estaban esos libros de brujería. El caché es muy importante en la época. Ahora que hablamos de las rock stars, pues este hombre era una estrella del rock. Dos mil escudos valía un cuadro de Guido Arreni, teniendo en cuenta el hecho de que una semana de jornal de un boloñés de la época eran diez escudos. O sea, para que veáis, este hombre que contaba con un taller de doscientos colaboradores y al que todos apodaban Il Divino. Ahí tenemos las imágenes del montaje espectacular de con qué mimo se han llevado las obras de Guido Arreni hasta el Museo del Prado. Fue rival de Caravaggio y, sobre todo, los cuadros Baco y Adriana se exhiben por primera vez para que los telespectadores de Distrito Televisión vayan al Museo del Prado. Un Baco y Adriana que se exhibe después de doscientos años de estar... Imponía que era procedente de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Muchos cuadros que se habían salvado de ese incendio de la Catedral de Notre Dame se van a poder ver en el Museo del Prado. Y luego también, muy interesante, el tema de cómo su ubicación actual, la ubicación de muchos de estos cuadros, pues también era un misterio. Entonces, lo han resuelto muy bien David García Cueto y ha hecho convivir las dos versiones, hay cuatro, de Hipómenes y Atalanta para que los telespectadores vean la gran sensualidad que tenía este maravilloso pintor. Así que que vayan corriendo, que el 9 se termine. Exactamente. El 9, amigos, hasta el 9 pueden ver la exposición. Y yo quería preguntar, doña Sara, don Luis, una obra de arte impresionante que tenemos en el Museo del Prado, una exposición que nos ha presentado David Felipe, excepcional y que muchas veces no nos enteramos porque o no nos informan o no salen los medios de comunicación. No tiene la suficiente publicidad, difusión y es cierto que el arte, sea de la manera que sea, siempre hay que apoyarlo, siempre hay que visitarlo. Menún mal que no viene lo de Francia, sino nos queman los cuadros. No, pero es verdad que el arte y la cultura son una parte fundamental de nuestro país y tenemos que ser partícipes de fomentarlo y de apoyarlo siempre. Yo después de las palabras tan cautivadoras de David Felipe, me voy ahora mismo a hacer cola en el Prado para estar a primera hora de la mañana porque es fantástico. Realmente es maravilloso el autor, el artista, pero sin duda alguna, como nos lo ha vendido El relato, el relato. El relato es el relato. Porque era la aventura de la época, es decir, tú fíjate cómo Cervantes que crea la novela moderna al borde de la muerte, atestado por las deudas en la actual calle Fuencarral y muere totalmente olvidado y era un genio. Entonces tú fíjate, Luis, que acorrado por las deudas te pintas un cuadro en una semana y te forras de repente, lo vuelves a gastar en el juego, pintas otra obra maestra de la mitología griega y vuelves a jugar. O sea, que eran vidas impresionantes como la de Benuto Cellini, el propio Michelangelo y todos los grandes de la época, que eran inventores, astrolabios, tenían instrumentos de medición lunar, eran unos tipos matemáticos. Tú compáralo ahora con los personajes de la toalidad. Con Irene Montero. Bueno, con cualquiera de los que están. Pero es muy interesante eso, ¿no? Por eso le llamaban sus colegas Il Divino. No me extraña. Merecidísimo. Pues amigos, hay que ir a ver al Divino, que el día 9 es el último día. Señor don Luis, muchísimas gracias. A usted, don Sara. Muchísimas gracias. Gracias. Don David Felipe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los amigos que nos están viendo. Decirles que sean buenos, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Y mañana más. Gracias.